¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues, en esta ocasión me gustaría hacer un video platicando un poquito de las cosas malas que pueden llegar a pasar en un criadero sin embargo el intro no me lo permite porque porque voy apenas revisando incubadora y miren, bueno no, después de la intro Pues he empezado a cortar este huevito de aquí ¿Y qué caramba hay en este huevito de aquí? Por tercer año consecutivo Elodermas Alvarese ¿Qué es? Empiezan a cortar la primera Vamos a hacer un cortecito por aquí Bueno, lo va a hacer Fab para pues que le veamos la carita de hacer a ver si podemos hacer una fotito A ver Fab Básicamente aquí no estamos haciendo slits Estamos haciendo simplemente más grande el cascarón que ya el mismo cortó No estamos cortando nada extra No estamos haciendo nada raro Estamos simplemente ¿Qué pasó? Sí, no es que es importante decirles no estamos cortando el huevo no estamos haciendo slits como muchas veces se puede hacer con algunas serpientes De hecho va así en lo que Fab corta vean este huevo Este huevo siempre tuvo esta como ventanota y aquí no se veía nada y ahora se ve negro porque pues el eloderma ya está grandote No mames esto Pueden pasar mucho y no nos hartamos de verlo ¿Verdad? No Es de mis nacimientos favoritos Espérate Ahí quédate Ahí quédate A ver Espérame Bueno ya lo están viendo Ay no me manché Elodermas Álvarez y como digo por tercer año consecutivo Todavía no comienza a absorber el vitelo Sí Todo eso Exacto Ajá Te escucho Te escucho Esta parte que se alcanza a ver es vitelo ¿Cuál? La rojita La rojita Ajá Claro ¿Qué es el vitelo? Es como la yema del huevo Es el alimento del embrión Del embrión Ok Ok Mi Fab Perfecto Vamos a ver si le hacemos una tomita Espérame Eloderma Alvaressi Una de las especies favoritas del criadero Que hemos tenido la suerte de reproducir Una vez más Y pues sí amigos Como les cuento No podría mentirles y decirles Sí Este Como se han descompuesto las cosas Para nada Al contrario Las cosas han estado muy bien Veo la colección bastante estable Ciertas situaciones con alguno que otro animalito que tengo que atender junto con el veterinario Sin embargo ha estado bastante bastante estable Pero pensando en lo que nos pasó el año pasado y en estas malas rachas que a veces suceden Me pasó viendo viendo YouTube me pasó ver el video de New England Reptile Saben que es un contenido que 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 sigo el de nerd el criadero de Estados Unidos y veía que que él él contaba que después de 28 años de mantener a sus cubiers a sus caimanes enanos palesucus palpebrosus un tipo que los ha yo creo que ha sido el que más o uno de los que más ha reproducido esa especie en cautiverio el macho los cambió los tenía como en un tinaco donde siempre como que fue muy criticado les hizo un terrario más grande bueno un acuaterrario más grande y el macho se puso dominante y le arrancó las patas delanteras a la hembra lo cual a Kevin pues obviamente le genera dice me vi rebasado por mucho a esta situación una cosa que jamás esperaba él habla de que se va a deshacer del macho no por una situación de ay no lo odio no que dice que pues actualmente el macho no puede estar ya ahí y pues por cuestiones de espacio ya no se le permite tenerlo ya no le permite a él tenerlo ahí y bueno decisión de él digo yo un bicho de 28 años conmigo ni de chiste lo soltaría sin embargo eso veía también no lo consumo tanto pero veía Cam Kennan igual el de Florida y él platica que bueno no platica subió que creo que su cornuta ciclura cornuta y su ciclura núbila se pelearon se pelearon de hecho quedó bastante expuesto sube como la tienden y eso y me puse a pensar porque muchas veces nos podemos a decir hay cosas hay errores que se pueden prevenir claro pero los accidentes y las malas rachas también suceden o las cosas inesperadas y yo me acuerdo por esto nosotros tenemos a Whitney una banana kuminji que de hecho acaba de poner huevos por eso se ve tan 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 delgada de hecho la base de la cola hasta se le marcan aquí los los huesos de la cadera pero Whitney es este nuestra banana kuminji mamá de todos los kuminjis o todo lo que tenga sangre kuminji en México en 50% es la única kuminji hembra en el país y pues ella ahorita está bastante madreadona por el tema de la de la puesta ella en una ocasión perdió una parte de cola de hecho miren es que son huevos infértiles de hecho no les estoy mintiendo son huevos infértiles los que está soltando porque no le metimos macho la dejamos descansar pero esta cola la perdió justamente por lo mismo por un cortejo slash se puso un poquito más con más fuerza de lo normal y pues se la quitó hace como un año y medio o como un año más o menos obviamente el doc Ariel se la se la cirugió y la rescatamos porque esta infección se pudo haber avanzado bastante entonces si así como les digo pasan cosas pues a veces inesperadas mira dos huevitos más que está soltando esta anilla cuando son slugs así ni siquiera se tienden a se pueden arrascar de hecho ahí está la caja nido y ni siquiera se van a arrascar como que lo sueltan porque no tienen ese estímulo de la reproducción entonces claro obviamente las cosas no salen como uno uno esperaría no salen como uno quisiera que más quisiera que todo todo saliera puros nacimientos puras cosas buenas entonces pero no no es así siempre entonces pues vamos a ver algunos otros de los casos de lo que les platico que se vive en el día a día porque muchas veces me preocupan como agarras como aguantas estos golpes pues si si llegan golpes si hay momentos feos si hay momentos que frustran pero también hay muchos momentos muy bonitos y parte de lo que les platico de el tema de que no todo sale como uno esperaría nuestra caninus se acuerdan habíamos grabado estuvimos grabando copulas estuvimos grabando este yo lo que yo pensé que era muda prepuesta pues de hecho de hecho les voy a enseñar antes de abrir aquí está marcado como pos ovulación es que se enfoca más en lo otro pero bueno por marzo había sido pero nos sacaba de onda porque seguía copulando teóricamente ya se los he platicado varias veces una vez una hembra que ovula que significa que ya los 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 pues en este caso los 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 folículos se encuentran dentro del oviducto ya no tendría por qué copular porque ya no se encuentra receptiva entonces hace unos días por ahí más o menos de este del del 2 de julio se puso a ovular esta hembra también tiene una cosa bien peculiar esta hembra nunca me falló una comida perdón anda anda una ranita ahí de de metiche esta hembra jamás me falla una comida y mordió la presa y luego luego la soltó eso es muy raro en ella muy muy raro y son el tipo de cambios que tenemos que observar al final pues la hembra este algo mostraba algo decía no 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 algo distinto el simplemente el simple hecho de no querer comer en el momento en el que ella habitualmente comía cualquier cosa entonces notamos esa situación y a los días después de como tres semanas de no haber comido se hinchó se hinchó estoy quiero ver ojalá lo haya documentado creo que sí por lo menos alguna foto pero de verdad como si se hubiera comido un rata una rata gigante bueno pues eso era la ovulación entonces pues no era en ese momento en el que estábamos que quiere decir pues a lo mejor yo ya esperaba a crías ahora en agosto pero pues no vienen ahora en agosto sino teóricamente nacerían por diciembre ella ya se encuentra en muda de hecho si la vieron está opaca ella ya se encuentra en muda muda post ovulatoria entonces a partir de que mude contamos cinco meses y quiero hacer una mención especial porque yo les había platicado prendí la luz porque estábamos medio oscuras yo les había platicado que había cuatro personas que estaban como en la batalla de sacar las primeras boas esmeraldas de México y les comenté que nuestro amigo Alejandro de Mexóticos Ayla él era el que más adelantado iba de hecho le fui a hacer ultrasonido a su hembra y si se veía una cosa inmensa y las acaba de tener hace un par me parece que hace como dos semanas me marcó Charlie se logró ya nacieron yo ya le había preguntado que onda oye cómo van las tuyas entonces pues a toda madre por primera vez nacieron las primeras boas esmeraldas del país este con nuestro amigo Alejandro lo felicito de verdad muchísimas muchísimas felicidades y y más allá de yo decir ay no manches nos ganó no de verdad no saben el gusto que me dio fausta de testiga ya las fuimos a ver obviamente por eso están las grabaciones pero o las fotos no recuerdo que tomé pero me daba mucho gusto porque al final es una especie nueva reproducida en el país pero además como que te abre ese panorama de si se puede de si se pueden las mentadas boas esmeralda que nadie había sacado al día de hoy si se pueden sacar entonces pues como tal me dio muchísimo muchísimo gusto lo felicité la verdad es que los bichos tan espectaculares nacen bien grandes comparadas con los con los condros que yo tuve la experiencia con los condros de verdad nacen bien bien grandes como como tres veces cuatro veces un condro o sea son grandes entonces me dio muchísimo gusto Alejandro seguramente te compartirá el video muchísimas muchísimas felicidades lo hiciste muy bien y pues ahora pues esto ya no hay duda antes yo estaba como que si habrá sido ovulación en esta ocasión si o sea fueron tres semanas de no probar un solo alimento verla así hiperengordar le he dado seguimiento a los folículos este en ultrasonido y si foliculotes copuló bastante pues yo espero miren ya si son boas o si son slugs eso ya no dependerá de mí si nacen vivas si nacen muertas eso ya no dependerá de mí bueno si porque debo de mantener estables los los parámetros de nuestra boa esmeralda pero teóricamente ya depende totalmente de ella de la estabilidad de ella y de a ver qué tan buena madre es entonces es lo que les digo sabores agridulces sabor así de yo pensé que ya estábamos cerca pero les digo yo esperaba las crías ahora en agosto pero pues nos van a hacer esperar un poquito más parte de las cosas que les platico que no todo sale como uno quisiera este huevito de alvarese para mí ya está muerto era el último en salir él siempre tuvo esta ventana de hecho hace unas semanas empezó a ponerse negro seguramente cuando el embrión cuando agarró color pero ahorita ya se ve como rojo perdió permeabilidad que quiere decir que si se dan cuenta está brilloso está sudado aquí ya tiene como rasgos de un poquito de hongo nunca me había pasado nunca me había pasado que un embrión de alvarese no naciera o sea ya llegando a este punto pero bueno es parte del aprendizaje este y les digo yo estoy prácticamente seguro este tipo de sangrado no lo tenía entonces estoy casi seguro entonces vamos a abrirlo porque este embrión murió y vamos a ver pues vas arráncate Fab digo independientemente a eso pues tenemos que tener como precaución como se corta les digo normalmente un huevo que pierde permeabilidad es un huevo que muere seguramente está mal formado algo no venía bien yo no soy tan de la idea de que los huevos a veces darles un cuidado tan excesivo obsesionarte tanto en que se den o no creo que cuando un embrión viene bien viene bien o sea que algo se arruine no depende tanto de de una situación como tan tan así como hay un cambio de temperatura algo algo que sea algo muy muy brusco seguro se ve relativamente bien el que el huevo sigue el vitelo bien el color de la no pero acá acá esto es una hemorragia quieres dejarlo aquí un ratito no ya no está vivo si no este murió ayer si acaso estaba totalmente formado ahorita vamos a ver cuando lo saquemos miren efectivamente se los digo con conocimiento no traía la cabecita deforme no traía como ojos ni la columna bien formada la cola toda deforme esto aparentemente pues él seguía vivo hace un par de días no traía una mano de hecho vean no trae patitas delantera una no la trae formada este ya falleció este ya ya no está ya no está vivo qué pudo haber sucedido aquí pues lo que les platiqué las los cambios de temperatura que hubo acá en Ciudad de México que se subía la incubadora se subía 33 34 eso sí pudo haber sido digo fue fue una locura vean vean como trae la colita pero bueno ni modo ni hablar tus hermanos nacieron perfectos pues tú tú no chaparrito y lo que les decía literalmente acá en Ciudad de México no estábamos listos para las temperaturas que hubo estas incubadoras que están como a 30 no hubo tanto problema pero acá la tuve que meter esa incubadora a la abrumadora para que se bajara a los 28 que yo requería entonces los otros 3 se dieron muy bien o simplemente ni siquiera las temperaturas porque los hermanos también no lo sabemos aquí lo único que queda es este cuidar a los hermanos disfrutar se dieron algunos bueno se dio la mayoría solo no se dio uno entonces un muy buen número entonces pues con eso nos despedimos como siempre muchísimas gracias vamos a seguir subiendo contenido no crean que los ignoro he estado subiendo viendo que me pidieron que subía los cocodrilos etcétera etcétera los vamos a subir vamos a platicar de todo y una vez más agradeciéndoles cuídense mucho nos estamos viendo bye